La Iglesia pedagógicamente nos propone la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 6. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. Y así continúa esta palabra del Señor. Qué importante es la unidad, de cierta manera. Este es un canto a la unidad. Para que nosotros vivamos en la unidad. Y por eso dice, yo que estoy preso por el Señor les exhorto, les exhorto a comportarse verdaderamente con esa vocación que recibieron. Pero aquí también tenemos que pensar, cómo vamos a vivir en esa unidad, queridos amigos. Y justamente por eso dice, les exhorto a que vivan de una manera digna la vocación que han recibido. Tienen que vivir de manera digna. Porque ñandé entonces, la ñandé Yapú, o ñandé Tíngo, o ñandé Argero, o ñandé Mondado, o ñandé Pocaneo. Ya me ingé la mano en las latas. Ya eres, cómo hay conciencia. Dí que tú, no hay nunca, ya hay coja, llevo ñandézpa, no vamos a poder vivir en la unidad. ¿Por qué? Y porque justamente vivimos en un desacuerdo entre nosotros. Quiere decir que el más baretecio, quiere decir que el que quiere, quiere decir que el que tiene el poder, el que tiene el dinero, puede hacer lo que quiere. Entonces, ahí no hay ninguna clase de unidad, queridos amigos. Y un más, oye, hay, se llama la unidad granítica, ya, la unidad granítica. Pero cada uno iba a ver, oye, solamente su provecho, su provecho. Entonces, ahí unidad granítica. La unidad granítica tendría que significar, y es lo que pide, ¿verdad? ¿Cómo? Con actitudes del buen cristiano. Humildad, mansedumbre, paciencia. Soportárselos unos a los otros, pero justamente porque queremos hacer un camino juntos. No es el que va más adelante nomás, es el que tiene que decir todo lo que se tiene que hacer, la lleva. Sino que entero este, entonces, ya, pues ya calculaña mañana, ya, es aro viña, de ya, es a tajina. Porque este es el camino de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.